Música Quiero escribir una cosa Que me llene el corazón con el recuerdo de un sol Y de un viento que resopla El mar como una manopla Coge puñados de arena Y mezclándolos con pena Lanza lágrimas al viento Luego se para un momento Y reempieza la cadena Luego se para un momento Y reempieza la cadena Música Música Más allá sangra la tierra Con sus glóbulos de espuma Y el barro de la llanura Y a la roca de las tierras El monte en su centro en siedad Duro cobre en el vidego Con otros metales fierro Se revuelcan en la entraña Y brotan de la montaña Como una espiga de acero Y brotan de la montaña Como una espiga de acero Y al caer un aguacero De verde cubre el metal Y en el verde acerrilla Por cada copo tan lucero Canta un pitirre primero Luego se acerca un sorozal Y al corbotear un turbia Cruzan por la serranía Cosiendo en la lejanía Del monte con su caobal Cosiendo en la lejanía Del monte con su caobal Cosiendo en la lejanía Visto desde el soberano El recuerdo se completa Cuando un íbaro en horqueta Su figura en el central Su cantilca había falta Cruza el tanero el bambú Y al descorrerse la luz Va dejando sus girones Y por todos los rincones La del coqui en la quietud Y por todos los rincones La del coqui en la quietud Y por todos los rincones Y por todos los rincones Y por todos los rincones Con sus girones Y por todos los rincones